Más bien la ley de la vida Ya no queda otra solución Todo en el mundo se acaba Menos la mala intención Cuando andaba en los 18 No tenía comparación Pero al cumplir los 50 Se acabó la diversión La juventud se me escapa Y tiene su explicación Que me estoy poniendo viejo Me ha cambiado la expresión Porque los años me dieron Una vejez con razón Qué ingrato es el alma Que nos pone esta condición Que nos arruga el pellejo Con el pelo de algodón Ahí es cuando la esperanza Debilita el corazón Debilita el corazón Esta realidad me tiene atrapado En un rincón Y al mirarme en el espejo Es quien me da la razón Pero doy gracias a Dios Que me dio con bendición El tesoro más grandioso Digno de mi adoración Es mi retoño querido A quien le di educación Que mi Dios me lo bendiga Hijo te amo con pasión A ti te debo respeto Y bastante admiración Yo si estoy agradecido Con Dios y la religión De haber llegado a viejito Y cumplir con la misión Y a la vida le doy gracias Por pasar el medio cupón Y a la vida le doy gracias